Estamos aquí empezando el espacio de entrevistas, está con nosotros Carlos Durán, que es el secretario de Política y Alianzas Estratégicas del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, además es regidor en el municipio de Cortázar. Carlos, gracias por estar aquí. Nos acaban de avisar que el PRD va solito, que no quiere ya nada con los partidos y con el PAN principalmente, ¿no? Así es. Bueno, antes quedaba muy buenas tardes. Te agradezco la invitación. Pues sí, sesionó el Consejo Estatal el domingo pasado en el noveno consejo, donde entre dirigentes y consejeros estatales y consejeras estatales decidimos por el momento no ir en alianza con ningún partido, en específico con el PAN. Tenemos la certeza de que estamos construyendo un PRD sólido para ir fuerte en este 2018. ¿Esto impacta ahorita? Bueno, tiene mucho significado en estados donde va a haber elecciones. ¿No vamos a ver ninguna alianza del PRD en estos estados? Sí, en diferentes estados vamos a ir en alianza. Vamos con el PAN. A nivel nacional, en el Congreso se manifestó que por ningún motivo vamos a ir en alianza con el PRI, en ningún estado. En algunos sí vamos a ir con el PAN. ¿En otras entidades? En otras entidades. ¿Esto afecta a Guanajuato? ¿En Guanajuato nada con el PAN? En Guanajuato por ningún motivo vamos a hacer alianza con el PAN. Que no hay ahorita elecciones, pues es lo que comentábamos. Precisamente. Pero, por ejemplo, en ayuntamientos, en el Congreso, ¿tampoco hay posibilidades? Ahí yo creo que las circunstancias son distintas, ¿no? Ahí debemos de darle prioridad, por ejemplo, en el Congreso darle prioridad a lo que beneficia a los guanajuatientes. Eso es lo que se... ¿Quiere decir que a veces sí irán con el PAN? Claro, claro. En esa circunstancia sí. Puede ser, en algunos casos. ¿Cómo se argumentó esta decisión de no ir en alianza con el PAN si ahorita no hay elecciones? Porque pueden cambiar. En 2017, como te decía hace rato, pueden decir siempre sí, ¿no? Sí, claro. Yo creo que estamos trabajando para eso, te comentaba. Tenemos la certeza de que estamos construyendo un partido fuerte, sólido, nuevo, fresco sobre todo, renovado. Tenemos la certeza de que vamos a construirlo bien. Estamos trabajando con Miras ya el 2018. Y sobre todo en el tema de los jóvenes y de las mujeres, resaltar que el Comité Estatal está trabajando fuertemente. Fuertemente. Cortázar es uno de los pocos municipios donde ganaron en la pasada elección. ¿Cuántos tienen ahorita gobernando? Estamos gobernando cuatro municipios. Lo que es Acámbaro, Moroleón, Juventino Rosas y Cortázar. ¿Crecieron con respecto a 2012? Sí. En porcentaje el PRD regresa a ser cuarta fuerza, pero a diferencia del 2012... ¿Nos gana el verde? Nos gana el verde. Pero a diferencia del 2012 sí, porque teníamos solamente una presidencia. Ahora tenemos cuatro. Y en cuestión a los diputados nos mantenemos con los tres. ¿Cómo les va en Cortázar? ¿Cómo están estos dos meses de inicio? ¿Es gobernable el ayuntamiento? ¿Cómo está la composición? Sí, mira, en Cortázar... Hugo Estefanía es el alcalde, exdirigente del PRD. Es correcto. En Cortázar tenemos un ayuntamiento muy plural. Son tres regidores del PRD, tres regidores del PAN, uno de Nueva Alianza, dos del PRI y una regidora del Verde. Esto creo que le da mucha confianza a la ciudadanía porque se ve la representación de todos los partidos. ¿El PRI que gobernó cayó muy abajo? Sí, el PRI que era gobierno se va hasta a tercer fuerza en el municipio. ¿Pero ahí sí necesitas la alianza con el PAN en Cortázar? Con el PAN o con el PRI o con Nueva Alianza o con el Verde o con todos los que quieran construir en beneficio de Cortázar. Bueno, le estamos diciendo aquí a Carlos que esperamos pronto ver al alcalde Hugo Estefanía por acá y platicar con él. Plátícame del tema de los jóvenes en el PRD. Solía ser la izquierda un partido, una fuerza política que atraía mucho a los jóvenes. ¿Ha seguido esto o se los está robando ya Morena? No, yo creo que en este momento el PRD, al menos en Guanajuato, con los jóvenes está trabajando fuertemente. Acabamos de conformar lo que es la Comisión de Transición a nivel nacional de las Juventudes de Izquierda. Ya llegó a Guanajuato y estamos en el proceso de llevarlo a todos los municipios, los 46 municipios. De la mano con nuestro líder juvenil, que es Romeo Ramírez. Estamos trabajando fuertemente en eso y traemos una agenda muy importante donde manejamos diferentes temas. Lo que es educación, lo que es lo de ecología. Ahí estamos manejando un programa muy interesante que queremos bajar a los ayuntamientos donde somos gobierno de mil kilómetros de ciclovías. Muy importante para estas ciudades. En todo el estado, ¿no? Sí. Pues en Cortazar tienen que pegarle duro, ¿no? Estamos trabajando en eso. ¿Cuántos kilómetros se harán en Cortazar? Yo espero que por lo menos unos 200 kilómetros, si vamos a manejarlo. Pero vamos a acordar cuando usted está, esta administración avanzando. ¿Algo más que quieres agregar, Carlos? Sí, pues que estamos trabajando fuertemente en el estado. Que se acerquen al partido. Invitamos a los jóvenes que se acerquen de la mano. También traemos lo que es el tema de la marihuana. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, ahí estamos primero a hacer de conocimiento a la ciudadanía, a los jóvenes, el tema. Porque hay un poco de desconocimiento. ¿Están pidiendo legalización? Estamos pidiendo la legalización, pero para uso médico. No recreativo, como ya avanzó la Corte. No recreativo, sí. Bueno, también te aclaro que, bueno, no soy consumidor, pero en esta campaña estamos… No habla uno de lo personal, habla uno de los derechos de la gente, ¿no? Sí, claro. Y estamos buscando el beneficio de la ciudadanía. Por el caso muy sonado de la niña de Grace, 400 convulsiones en un minuto, en un día, es… Híjole, no sé cómo se puede vivir con eso, ¿no? Yo creo que hay un interés humano que se debe solventar y que otros países lo están haciendo. Uruguay, Canadá, Estados Unidos. Y yo creo que es un impulso que México no se debe de quedar atrás. Muy bien. Estaremos atentos. Eso es en la legislatura federal, no en la estatal. Es correcto. Muchísimas gracias. A ti. Un placer. Carlos Durán es secretario de Política y Alianzas Estratégicas del PRD en el Comité Estatal. Así es. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de un tema importante, lo que viene, el tema de los riesgos médicos en las clínicas privadas. Hay un operativo de la Secretaría de Salud en estos momentos que está abordando esta situación. Regreso. Gracias.